Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que estén siempre actualizados de todas las actualizaciones, los cursos, información de interés que en este canal de responsabilidad nosotros siempre subimos. Quiero felicitar a las 4.000 personas que se han suscrito a mi canal. Quiero agradecerles a cada una de ellas, constantemente nos felicitan por este canal. Muchas personas nos dicen que un canal así no existe y se refieren de la parte desprendida que nosotros tenemos como contadores públicos autorizados y como abogados de siempre tratar de orientar a aquellas personas que necesitan alguna asesoría en alguno de los temas que nosotros manejamos. Entonces, muchas gracias a aquellos 4.000 que ya se han suscrito a mi canal. Siempre tratamos de traer cosas actualizadas de forma tal que las personas puedan tener un conocimiento un poquitito más genérico de lo que tratamos. En el día de hoy vamos a hablar sobre la recién promulgada ley relacionada al leasing inmobiliario. Hablamos de la ley número 179 del 16 de noviembre del año 2020 que se promulgó en Gaceta Oficial número 29.155-A. ¿Qué significan? Cada vez que una ley se sube a la Gaceta Oficial, forma parte de su estricto cumplimiento y forma parte de una ley de la República de Panamá. Vamos a tratar de explicar un poco esta ley de la siguiente manera. La ley habla de la ley de la ley de la ley inmobiliario. Bien, anteriormente siempre habíamos escuchado el leasing cuando compramos un vehículo. yo fui a la Nissan, a la Toyota me gustó un carro yo pedí una cotización y con esa cotización yo fui ante una institución bancaria para que me financiara entonces el banco lo que hace lo primero que pregunta la persona es cuánto va a abonar cuánto va a ser el abono para la compra del vehículo la persona dice bueno yo voy a abonar el 10% y entonces el banco le financia la diferencia pero en el leasing de auto lo que hace el banco es que la diferencia de lo que abonó menos lo que costaba el carro entonces se lo prorratea a los meses que la persona solicita porque es la persona la que dice si lo quiere a 60 meses 5 años 72 meses y dependiendo de el tiempo que el banco le destine para dicho leasing bien tan pronto el banco le aprueba la persona tiene que pagar una letra mensual que no va a variar de ese préstamo de leasing de su auto y al finalizar supongamos que la persona pactó 5 años de leasing de su auto a los 60 meses el pagó la última letra de ese contrato de arrendamiento financiero leasing estamos hablando explicando un poco lo que ya conocemos de el leasing de auto bien la última letra se paga 60 meses 5 años la última letra usted tiene dos opciones decirle al banco mira aquí está el vehículo yo te lo devuelvo y ya o decirle al banco mira de la última letra que falta yo te la voy a pagar o sea sería los 60 meses más una última letra que es equivalente a la mensualidad que ha estado pagando la persona con esa última letra usted le dice al banco mira yo te voy a dar una letra adicional y esa letra adicional es el monto por el cual yo te voy a comprar el vehículo porque es un leasing arrendamiento financiero yo pago mis 5 años 60 meses y el banco me da una letra adicional para yo poder comprar ese carro pero en resumidas cuentas no es que yo he comprado ese carro en una última letra supongamos que la última letra era 500 dólares no sino que a lo largo de los 60 meses yo he ido amortizando la letra de ese vehículo de forma tal que al llegar a los 60 meses yo pagué la deuda del banco bien este es el mismo principio que habla la ley relacionado al leasing inmobiliario es el mismo principio muchos profesionales muchas parejas jóvenes pasan años 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 alquilando porque la diferencia en un préstamo bancario a un leasing inmobiliario en un préstamo bancario exigen muchas cosas más que en un leasing inmobiliario lo que busca el leasing inmobiliario es que la persona pueda comprobar que efectivamente tiene la capacidad económica para poder adquirir y es importante lo que dice la ley 179 del 2020 el leasing inmobiliario lo que yo puedo adquirir es inmueble para una vivienda de uso personal o sea mi apartamento mi casa yo puedo también a través del leasing inmobiliario comprar un local comercial industrial incluyendo galeras y espacios de oficina entonces hay muchos profesionales que tienen años alquilando una oficina pero ante los bancos no son atractivos para un tipo de financiamiento bueno esta ley la ley 179 seguimos hablando sobre la ley habla de que de ahora en adelante existirán dos figuras jurídicas jurídicas el arrendador financiero que no es más como dice la ley en su artículo 4 es una empresa autorizada para dedicarse al negocio de arrendamiento financiero de bienes inmuebles entendiéndose los bancos las empresas fiduciarias así como las empresas financieras y las empresas arrendadoras que se decidan ejercer el negocio y que estén previamente autorizadas por la superintendencia de banco repito el arrendador financiero será el que le presta la plata vamos a hablar en términos más sencillos el arrendador financiero que le presta la plata y el arrendatario financiero puede ser será la persona natural o jurídica que define o determina el inmueble adquirir o por construir y que se comprometa al uso y disfrute de este a cambio del pago de un alquiler en concepto de arrendamiento entonces que pasa que aquellas empresas que están pagando un alquiler porque el arrendamiento financiero es tanto de personas como de empresas pueden solicitar a través de este nuevo instrumento que se promulgó el día 16 de noviembre del 2020 de el leasing inmobiliario tanto persona natural como persona jurídica bien entonces es importante volver a explicar lo que decía al inicio una persona una persona natural fue a una feria de vivienda